Y yo quisiera invitar que nos acompañe aquí en el estudio al señor Víctor Hernández, quien viene representando la cuadra dos haces, par de haces, par de haces, que ayer yo estuve presente, muy buenas tardes, bienvenido. Ayer yo estuve presente, quédate con nosotros doctor, por cualquier cosa que se nos escape o que tengamos la oportunidad de hablar en cuestiones más bien científicas y médicas, nos pueda seguir apoyando. Ayer estuve aquí en el Palacio de los Deportes, en el domo puntual de las 6 de la tarde, y ustedes nos regalaron una exhibición muy bonita con caballos españoles y caballos frisones. Caballos españoles, frisones, tinkers y aztecas traemos en el espectáculo. ¿Desde hace cuánto que tienen este espectáculo? Bueno, aproximadamente 6 años empezamos. 6 años y pues yo creo que la gente va a estar mucho más contenta si le traemos hasta este escenario a uno de sus ejemplos, mientras nos platica en qué consiste este espectáculo y qué es lo que ustedes están presentando o evocando a través de estas imágenes secuestres. Claro que sí. Aquí viene un caballo español, de capa negra, lo vamos a presentar al paso, trote, no hay muy mucho espacio para presentarles el galope y todo lo demás, pero vamos a tratar de que lo vean lo mejor que se pueda. ¿Qué características tiene este caballo? Bueno, ya hablamos de que es un caballo de raza española, pero ¿qué edad tiene y si está entero? El caballo está entero, tiene 8 años de edad, acto para reproductor y pueden marcar si necesitan alguna maquila de este ejemplar. Este, ¿fue entrenado aquí en México, fue adquirido aquí en México o es importado? El caballo es importado, viene importado a España y aquí ahorita se le está dando educación a la alta escuela. ¿Usted lo entrenó? Lo estamos entrenando apenas, es un caballo que se está iniciando, nos lo acaban de traer y lo estamos educando apenas. Ok, la alta escuela, como hemos estado utilizando ahorita el término, es una disciplina muy muy antigua que viene, bueno, desde el año 430 antes de Cristo con Genofonte en Grecia y posteriormente fue evolucionando hasta nuestros días y bueno, una de las escuelas más prestigiadas es la Escuela Española de Viena que tiene más de 440 y tantos años, más o menos, 440 y algo, 46 me parece, años que está vigente e ininterrumpida. El día de ayer yo escuché durante su espectáculo la descripción de los aires y de los ejercicios que ustedes estaban llevando a cabo. Me platico un poquito, ¿qué fueron los números que presentaron? Presentamos primero honores a la bandera, luego paso de dos, donde el caballo hace igual, van dos caballos y hacen lo mismo, se le llama espejo, que es un paso de alta escuela, baja y después se presentó un tande con dos caballos frisones, que va un caballo adelante y el otro hacia atrás, mandado por una sola persona y después vino un floreador, enseguida pasó un caballo que traemos en libertad y después pie-tierra. Muy bien, ¿este caballo está entrenado ya en algunos ejercicios de alta escuela? Ya, 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 que ya comienzan a hacer algunos pasos. ¿Qué podemos ver? A ver, pueden ver ahorita un trote de costado y enseguida un paso español. A ver, podemos ver, vamos a ver, bueno, lo que estamos viendo en este momento, lo está tomando la cámara, esto es un piafé, esto es un trote en el mismo lugar, vemos cómo el caballo desplaza sus, marca perfectamente sus diagonales, llamamos diagonales cuando levanta la mano derecha y la pata izquierda y viceversa. Ahí tenemos el piafé, está perfectamente bien marcado. Cuando el piafé no es correcto, lo que sucede es que las patas, las cuales llamamos nuestros patas, porque las de adelante les llamamos manos, para diferenciarlas, rebotan, es decir, pegan con los dos cascos al mismo tiempo y eso es un error bastante grave. Sin embargo, lo que estamos viendo en este ejemplar es muy correcto, está metiendo el posterior y marcando las diagonales. Excelente piafé. Con energía, con ritmo, no está precipitado, el jinete está tranquilo, está marcando tanto con sus piernas, con su cadera marcando el ritmo y con la fusta del lado derecho, está todavía impulsando un poquito para llevar la elevación más alta. Al mismo tiempo estamos viendo algo que es curioso. Esta escuela, esta disciplina de alta escuela, se usa normalmente con freno filete y no particularmente con un freno charro y mucho menos con una montura charra. Sin embargo, México lo ha adoptado y lo ha llevado a darle una presentación o una interpretación de esta misma disciplina y arte que lo hacen a la charra, a la usanza charra. Efectivamente, es lo nuevo que estamos sacando nosotros y ahorita lo van a ver haciendo un poco de paso español también y reverencia. Vemos al caballo que está trenzado, no sé si ya se dieron cuenta, tiene una trenza en la cola y en las crines, tienen varias trenzas. Esto es con el propósito de cuidarle las crines y la cola para que crezcan y sean frondosas y normalmente se deshace esta trenza durante el espectáculo para que sea mucho más vistoso. Este es el paso español. El paso español es un ejercicio que únicamente se practica tanto en la escuela, en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre en España y principalmente en ese país. No se hace en ninguna otra de las escuelas, ni en Francia, en la… Si podemos hacer la reverencia hacia la cámara porque estamos totalmente de espaldas. Las cuatro mejores escuelas de equitación del mundo son la Escuela Española de Equitación de Viena, Le Cadre Noir de Saumur en Francia, la Real Escuela Española de Equitación… No, la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre en Jerez de la Frontera y la Escuela Portuguesa del Arte Ecuestre. Sobre este tema yo los invito mañana en punto de las 12 del día aquí en el Palacio de los Deportes voy a dar una plática, una conferencia sobre estas escuelas y los aires de alta escuela, están todos ustedes invitados y simplemente con el ingreso aquí a la feria pueden participar de estas exposiciones y conferencias. Volvemos un poquito, le parece bien, al paso español y vamos a ver las características. Lo vemos de perfil hacia las cámaras porque es como mejor se puede apreciar. El paso español tiene que levantar la mano y hacer diagonal la pata para que sea perfectamente. Lo más importante del paso español es que el caballo avance, que se desplace hacia adelante. Si el caballo nada más levanta las manos y rasca, llamamos que es un paso español que no tiene actividad en su posterior. Estamos viendo en este momento cómo está llevando a cabo el paso español, un poquito, para mi gusto, un poquito violento, precipitado, pero el caballo ha estado avanzando. Tenemos que entender que está en un espacio muy reducido, un espacio que es nuevo, hay mucha gente alrededor de nosotros y eso también distrae un poquito al caballo y estresa un poquito al caballo, pero lo está llevando a cabo con extraordinaria expresión el caballo. Vean cómo las manos sí se extienden, se elevan y avanza con el tren posterior, como llamamos, o los cuartos traseros. Y el jinete, si podemos tomar un poquito el detalle de las manos, el jinete va solicitándole al caballo con delicadeza, llamándole a la rienda derecha para levantar la mano derecha y llamando, es decir, jalando un poco la rienda izquierda cuando queremos que se levante la mano izquierda del caballo. Y también las piernas tienen un papel muy importante. Es muy importante las piernas, el impulso de la pierna y la espuela para dirigir totalmente el caballo que se vaya también diagonal. Exactamente. Vamos a ir utilizando la pierna contraria para que en la parte posterior también reciba una ayuda un estímulo que lo provoque avanzar. Ahora sí, si quieres, podemos ver la reverencia. La reverencia está considerada uno de los ejercicios de escuela de fantasía, es decir, no se le considera alta escuela, sino escuela de fantasía, como también los caballos que se hincan, los caballos que se acuestan, los caballos que se sientan, y a todo eso llamamos escuela de fantasía. Y en el alta escuela la dividimos en tres. Hablamos de la baja escuela, la escuela intermedia y el alta escuela. Y dentro de la alta escuela encontramos lo que son los saltos de alta escuela, que vienen siendo la elevada, la posada, la corbeta, la cabriola y la balotada. ¿Tienen caballos que están presentando aires de saltos de alta escuela? Sí, tenemos algunos que hacen, se echan, se sientan y hacen la elevada, y de la libertad se la elevada, nomás que aquí no hay un buen espacio para presentárselos. Muy bien, si quieres le agradezco a la jineta que estuvo aquí con nosotros, y si nos hacen favor de abrir la pista para que entre un caballo que también se ha acercado hasta acá con nosotros, también de la cuadra par de haces, y este es un ejemplar frisón. Exactamente, viene temerario, con el manejador que se llama Luis. Mientras entra temerario, doctor, aprovecho, no quiero desaprovechar que lo tengo aquí al lado, pero características de temperamento y de conformación del caballo español que se acaba de retirar. El caballo que se acaba de retirar, el caballo español, es un caballo con un desarrollo de cuello muy importante, muy grande, muy marcado por sus crines largas, que bueno, como vimos este ejemplar oscuro estaba trenzado. El caballo español en general va a desarrollar una capa de grasa sobre la crinera para darle ese volumen al cuello del caballo. Va a ser un caballo que por lo general no va a ser muy largo de carona, o sea, el espacio entre la cruz y las ancas no va a ser exageradamente largo, como podemos ver en este caso el frisón que ya lo tenemos aquí en pantalla, que es mucho más largo de lo que llamamos largo de carona. Es un caballo, el caballo español, que va a tener una alzada promedio de unos 65 a unos 70 ya a los más altos, y va a tener los aires, como llamábamos, más elevados, o sea, sus manos y sus patas van a trabajar en los aires, levantándolos mucho más que otro tipo de razas, como puede ser el cuarto de milla que ya vimos, o el apalusa que ya vimos, que sus aires son mucho más rasos, ¿no? Van las manos y las patas a moverse más al ras del suelo. Pues, ustedes están viendo ya en pantalla a otro ejemplar, este es un frisón, como lo acabamos de mencionar, vamos a conocer un poquito sobre la historia de este caballo en particular, no tanto de la raza, sino del caballo, de la Escuela Cuadra Par de Haces, que se está presentando aquí en el Palacio de los Deportes, ayer tuvo, les repito, una presentación debajo del domo, y les insisto, como lo hemos venido haciendo a partir del sábado, cuando iniciamos nuestras transmisiones, corran la voz, llámenle a sus amigos que les gustan los caballos y el ganado, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Palacio de los Deportes, que se conecten rápidamente a este sitio de internet, www.eventosganaderos.com, si no tienen oportunidad de llegar ahorita al Palacio de los Deportes, y admirar estos ejemplares, están aquí, la gente está prácticamente a un metro de ellos, los pueden ver, los pueden disfrutar, los pueden tocar, y qué mejor que acercarse y tomarse un tiempo para venir hasta acá al Palacio de los Deportes. Entonces, manden ese correo, manden ese tweet, ese Facebook, www.eventosganaderos.com, y seguimos, vamos a hablar ahora sí sobre este frisón. Este es un caballo, frisón, que a nosotros nos ha funcionado muy bien esta raza, en elevaciones, en lo espectacular, son caballos muy nobles, muy dóciles, que nos sirven para todo, para tiro, para alta escuela, para todo, nos están funcionando magníficamente. Son caballos, son caballos que tienen un temperamento más tranquilo que el español, sin embargo, sus movimientos igualmente son expresivos, son espectaculares. Esta es una raza que el único manto, la única capa permitida es el negro, aunque hemos visto por ahí que han sacado algunos casos de caballos, no sé si ya tordillos o albinos. Bueno, ahí estamos hablando, cuando encontramos un caballo frisón, hijo de una yegua y un semental auténticamente frisones, y nos varía el color, que puede ser blanco o puede ser tirándole al albino, ahí estamos hablando de una mutación, una mutación que la Asociación de Frisones de Holanda no acepta, ese caballo no va a ser registrado, y obviamente no va a ser permitido para reproducción. Los estándares de la raza te piden que el caballo sea negro o prieto, totalmente sin ninguna mancha de ningún otro color, mucho menos blanco. No hay luceros, no hay fajas, no hay albos, como le llamamos en México, que son las manchas blancas en las patas, no se permite, tiene que ser totalmente negro. Y aprovechando que estamos hablando de las patas, este caballo, esta raza particularmente, tiene plumas en las patas, no tan prominentes o tan pobladas como los tienen los Shires o los Clydesdales, por mencionar algunas de las razas que ahorita veremos, pero sí tiene algunas plumas. Entonces, como una característica racial, si podemos parar tantito al caballo, vamos a ver que aquí en la parte inferior, tiene estas plumitas, que insisto, no son tan pobladas como en otras razas de los Draft Horses o de tiro pesado, pero sin embargo, sí lo caracterizan. Y si pusiéramos simplemente un caballo español y viéramos una fotografía aquí y una de la mano de un caballo español, nos daríamos cuenta que son diferentes, que no son lo mismo, porque esta característica es importante y es distintiva. Vamos a pedirle también que nos acompañe el ejemplar, es un Clydesdale lo que tenemos ahí, que nos acompañe también. No, los dejamos a los dos, les parece bien, lo hacemos a un costado para tener puntos de comparación y de referencia. Aquí tenemos un Clydesdale, que es una raza de tiro pesado y el frisón es una raza de tiro ligero. Es decir, ¿qué es esto del tiro pesado y tiro ligero? El tiro pesado son que lo que están jalando, la carreta, digamos que están jalando, no se llaman carretas, se llaman coches, pero para que ustedes sea más fácil su comprensión, sea pesado, tenga realmente varias toneladas, quizá puedan manejar estos caballos y se enganchan por grupos de muchos, muchos caballos, se utilizaron hasta cuarenta y tantos caballos enganchados para poder desplazar algunas cosas muy, muy pesadas. Me está diciendo el doctor que para desplazar el ancla del Titanic se utilizaron... A ver... Una anécdota, hablando de los caballos de tiro pesado, hace poco en Inglaterra se hizo una recreación de la fabricación del ancla del Titanic, en el cual originalmente esa ancla del Titanic, después de la fundición, se llevó a los astilleros donde estaba el barco con un tiro de cuarenta caballos Shire, que son... ya los vimos en días anteriores, y se hizo la recreación actualmente, fue este año, con cuarenta caballos para llevar esta recreación del ancla. Un tiro de cuarenta caballos, que es impresionante, ¿no? No sé si vieron en el momento de la inauguración de los Juegos Olímpicos recientes de Inglaterra, se presentaron unos Shires precisamente enganchados para ver la potencia y la fuerza que tienen y sobre todo la nobleza. Y por el otro lado, el frisón, que es un caballo de tiro ligero, pues prácticamente se utilizaba para llevar un coche que podía llevar tres, cuatro personas, y obviamente se pueden enganchar varios caballos frisones para jalar cuestiones más pesadas. Pero es de un... o distancias más largas. Por ejemplo, cuando se atravesaba de Francia a España, por ejemplo, que se iba antes en coche de caballos, pues utilizaban estos caballos que podían tener mucha más disponibilidad, mucha más resistencia. Son caballos que van en un ritmo mucho más ágil, mucho más rápido, y es un caballo que actualmente ya prácticamente ha perdido su función de tiro, de enganche como tal, y se está llevando a cabo más bien hacia las líneas deportivas, en adiestramiento principalmente, y en el alta escuela. Vamos pues con este ejemplar, Clashdale. ¿Qué edad tiene? ¿Cómo se llama? Se llama Malquerida y tiene tres años. Es la Malquerida y tiene tres años. Estamos hablando de que es una yegua. Características importantes de la raza. La abundancia en las plumas, en las patas, y en la altura, y en la fisionomía del cuerpo. Esta es todavía muy chiquita, además de ser hembra, además de que es hembra, y las hembras son un poco más pequeñitas, es prácticamente un bebé, ¿no? Estaríamos hablando de que si fuera una persona, ¿de qué edad tendría? Bueno, hacer una comparación de edades con personas es un poquito complicado, pero hablando de caballos, al ser una raza de tiro pesado, son animales que maduran después de los seis o siete años. O sea, como dice Luis, es realmente un bebé, le falta desarrollar, le falta crecer todavía, y obviamente desarrollar su musculatura. Es un animal muy, muy joven, podríamos decir que es una niña, con mucho tiempo todavía por delante para desarrollar. Y bueno, otra de las características, la paramos, como mencionó Víctor Hernández, es las plumas, aquí vemos que es muchísimo más poblada, la pluma. Este pelo que ustedes ven aquí, es también porque es muy jovencita, ¿no? Tiene que llegar hasta el piso las plumas, y entre más pobladas, pues es mucho más lucidor. Las plumas normalmente no se recortan, pero sí se pueden arreglar, para que no se las pise, porque en el momento de que el caballo avanza, puede, si están muy largas las plumas, puede pisarlas y romperlas, entonces, se les da un poquito de una despuntadita, en el caso de que estén demasiado largas. Y algo que es muy importante en estas razas, con plumas largas, es que estén totalmente secas, y al momento de bañar estos caballos, estas secciones quedan muy húmedas, porque obviamente tienen mucho pelo, y es un pelo que no tiene tanto movimiento, como las crines y las colas. Entonces, lo que se aconseja es, poner al caballo sobre una cama, es decir, sobre un espacio, donde esté una mezcla de cal y viruta, y se le haría un poco así, si fuera la cal y la viruta revuelta, para que entre la cal y la viruta, y eso absorba la humedad que hay en las plumas, y permita que el caballo tenga su pelaje libre, de cualquier humedad que le vaya a traer como consecuencia, algún tipo de hongos. Otra característica de esta raza, espero que no me pateen, pero yo aquí veo las orejas, y veo si está pendiente conmigo, y tiene algún grado de problema, o incomodidad, porque esté yo en este lugar. Es, ven ustedes, la longitud de la cola es muy pequeñita, esta es una característica también de la raza, como de algunas otras, que no va a tener una cola larga, no es que esté cortada, no es que se haya trozado, simplemente es característica racial, en el Clashdale, y los colores también son importantes, encontramos desde alazanes, la mayoría de ellos, de los ejemplares, tienen, pues, los aplomos correctos, pero también, ya podemos avanzar con la potranca, los encontramos en color blanco. Exactamente, yo, normalmente, este es el color de la, de, totalmente de la raza, Clashdale, es el original. Bueno, pues, hablando de otros colores, otras razas, y también importantes, tenemos el Tinker, el Tinker, es una raza, que está teniendo mucho auge, en nuestro país, aquí en México, desde donde estamos transmitiendo, para todo el mundo, este es un Tinker, y también es un caballo, de tiro, y de tiro ligero, muy similar, en cuanto a, no tanto a características, es como una combinación, digamos, entre los Shires, Clashdales, por llamarlos en esa categoría, y los Frisones, ¿no? No, este es más que nada, entre el Yeezy, Banner, y el Tinker, una mezcla más, más aproximada. Este, es un Tinker, ¿quedamos? Sí, Tinker. ¿Es un Tinker, es puro? Puro, puro Tinker. Ok, ¿cuáles son sus características? La abundancia en la crin, el color, que debe de ser, de blanco y negro, y las plumas, igual, son las características del Tinker. Mencionó recientemente al Gypsy, el Gypsy es otra raza, y es un frisón, más pequeño, es un... Es más chaparrito, pero los colores son mucho más claros. O sea, corresponde al Tinker, pero más chiquito. Efectivamente. Ok, y no tenemos aquí, un ejemplar de eso, no tenemos. Bueno, este es, vemos igual, que por ejemplo, hay abundancia en la cola, hay suficiente pluma, más no alcanza, como el caso del, del Kleisdell, que teníamos hace un momento en pantalla, y si vemos la combinación de colores, que son características importantes de la raza, ¿no? Abundancia en cola, abundancia, le llamamos que está bien vestido, ¿no? Sí, aquí vemos una capa, que es característica de esta raza, que es en prieto, o en negro, muy, muy bonita, muy vistosa, el cuerpo es, este, negro, con sus, manos y patas blancas, y la mitad de la crin, es negra, y la mitad de la crin, es blanca, eso, eso nos da unas características muy vistosas, muy llamativas, pueden tener la distribución de las manchas, este, pues ahora sí que a capricho, de la genética, no hay una heredabilidad, en las manchas, pueden hacer con, casi blancos, con poco negro, o casi negros, con muy, con poco blanco, aquí vemos nada más la parte anterior, y un, y un rodete, alrededor de la cola negro, con, rodeado de blanco, con lunares, salpicados los cuartos traseros de, de negro. Una gran, hay enormes variedades de, de, de manchas y de formas, y bueno, pues, obviamente, como dice el doctor, a capricho absoluto, de la genética. ¿Para quién sería recomendable, esta raza? Mire, pues la, nosotros, el par de haces, lo ocupamos para todo, ahorita el caballo, este lo estamos educando, en la alta escuela, de tiro, es un caballo, que ya está más adelantado, se hinca, se echa, se sienta, hace toma de fantasía, o sea, estos caballos, nosotros los hacemos versátiles. ¿Podemos ver si se sienta, o necesitaría estar ensillado, o con bocado? Este, necesitaríamos un bocado, y, y la silla. Bueno, pues los invitamos, para que mañana nos acompañe, total, vamos a estar aquí, transmitiendo para ustedes, desde el Palacio de los Deportes, desde la capital mexicana, y tenemos también, un ejemplar más, que queríamos invitar, es un, es un percherón, el percherón, es el que todo mundo ve, caballo grande, y es percherón, cierto doctor, o sea, si es grandote, es percherón, y no, no es eso, tiene sus características, que ahorita las vamos a ver, y, este realmente es un percherón, este caballo, así que lo estoy viendo, en este momento, cubre muchas características, de percherón, el color, solamente la raza percherona, te admite, el color prieto, y el color tordillo, no hay percherones colorados, no hay percherones alazanes, solamente, prietos, y tordillos, entonces, aquí vemos, la característica de la cola, el rabito pequeño, pocas crines, que es parte de las características, de los percherones, un poco de pelo, en las patas, sin llegar a ser, como el cláis, como el frisón, corto de carona, con una muy buena asada, y una distribución, de masas musculares, importante, bueno, pues esta es la, la raza más conocida, más popular, este, dentro de los, drive horses, o caballos de tiro, es originaria de Francia, y, pues es un, bellísimo ejemplar, ¿qué edad tiene? Es un potro de tres años, se llama Máximo, bueno, yo, nada más, como para que tengan ustedes, desde donde nos estén, sintonizando, mi, mi altura, es de 1,65, tampoco es gran cosa, ¿verdad? Entonces, quiero que vean, la referencia, si lo movemos, tanto de perfil, para que vean, la alzada que tiene este caballo, nosotros llamamos alzada, hasta el punto más alto, de la cruz, en el encuentro, de las paletas, aquí estaría, el punto más alto, del caballo, y, definitivamente, esto mide, yo creo que, más de unos 70, ¿no? Ahorita, ahorita iremos con los propietarios, para que nos digan, y apenas, tiene tres años, es, realmente, un ejemplar, bellísimo, muy dócil, su temperamento, de la raza, también es muy dócil, y, este, y pues, también es ideal, para las condiciones, de tiro, de tiro pesado, y bueno, pues, si tenemos al máximo, definitivamente, creo que debemos de tener, un mínimo, efectivamente, viene mínimo, para que lo conozcan, igual, estamos enseñando, a la alta escuela, aquí, esta escuela es, versalti, le educamos de todas las razas, ¿este qué raza es? Es un pony miniatura, de, de, aproximadamente, que tendrá unas 40 pulgaditas, ¿qué edad tiene? Tiene dos años, y ya empezó a trabajar con usted, efectivamente, ya le estamos empezando a enseñar, que baile, y varias cosas, pero obviamente, no se hace montado, se hace, ¿cómo lo llevan? ¿en riendas largas, en libertad? Ahorita, le estamos dando con el puro, este, el martigón, y, efectivamente, lo va a hacer todo en riendas largas, todo en riendas largas, ¿tenemos algún otro ejemplar, que nos quieran compartir hoy, o los iremos viendo, quizá en otra oportunidad, durante la semana? Lo dejamos para el siguiente, para el próximo programa, bueno, podemos invitarlos, para la siguiente intervención, que tengamos aquí, seguramente, para el día de mañana, o para el jueves, aprovecho, el jueves, en punto de las 5.30 de la tarde, tendré el gusto, de dar una exhibición, dentro del domo, del palacio de los deportes, sobre los ejercicios, de alta escuela, con un caballo español, con París, mi caballo andaluz, y, con esta imagen, me encantaría, si nos hace favor, de dar un pequeño recorrido, alrededor de esta pista, con los caballos, que tenemos aquí, hasta adelante, va encabezando, el frisón, posteriormente, vemos, al percherón, el clasdale, el tinker, y el miniatura, pues, con estas imágenes, que espero, las estén disfrutando, y estos son apenas, algunos de los caballos, que están aquí, dentro de la feria, de la feria ganadera, y agropecuaria, 2012, en el palacio, de los deportes, recuerden, estamos transmitiendo, absolutamente, en vivo, desde la capital mexicana, para todo el mundo, desde este sitio, de internet, www.eventosganaderos, agradezco, aquí, la presencia, y, el cariño, con el que nos platica, y nos comparte, su conocimiento, el doctor, Toño González, gracias Toño. Luis, muchísimas gracias, y mientras tú me sigas, aceptando aquí, en tu programa, encantado de la vida, lo seguiré acompañando, para poder compartir, un poquito, de lo que hemos aprendido, en este, mundo maravilloso, de los caballos. Y también así, agradezco la presencia, al señor Víctor Hernández, de escuadra, par de haces, que nos hizo favor, de traer estos ejemplares, y compartir, su experiencia. Gracias a ti, te lo agradezco, que nos invitaron, y, estamos para servirte, en, en otro, este, programa. Y bueno, por supuesto, entrego cámaras, y micrófonos, a nuestro director, y amigo, el señor Sergio Luna, gracias nuevamente, por permitirnos este espacio, y nos vemos mañana, aquí en punto, de las 2.30, desde el Palacio de los Deportes, soy Luis Fernando Villegas, y le entrego los micrófonos, señor Luna. Sí, este, estamos terminando, ya la transmisión, del día de hoy, estamos transmitiendo, desde las 11 de la mañana, donde usted, se podrá enterar, de todas las razas, de bovinos, en la primera parte, de este programa, de 11, de la mañana, a 2.30 de la tarde, estaremos presentando, ovinos, ovinos, caprinos, y bovinos, y a partir de las 2.30 de la tarde, tenemos la presentación, de las razas, que se están presentando aquí, con motivo de esta exposición nacional, ganadera, y de la industria pecuaria, este ha sido un programa, interesantísimo, el día de hoy, en sus dos secciones, y solamente, para despedirnos, quiero decirles, que el día de hoy, nos acaban de dar el reporte, penúltimo reporte del día, tenemos una visita, en el día de hoy, de 510 personas, aumentó enormemente, día con día va aumentando, y los visitantes son, de México, Estados Unidos, Canadá, España, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Puerto Rico, Perú, China, Alemania, y Francia, son los países, que nos están viendo, en este momento, con la limitante, que en algunos países, nos han pedido, que lo hagamos más temprano, para que lo puedan ver, pero todo está sujeto, a las facilidades, que tenemos, para poder hacer, este programa diariamente, muchas gracias a todos, doctor Luis, este señor Hernández, y nos vamos a despedir, con esta imagen, que acabamos de pasar, para ustedes, hasta mañana, y mis dos recomendaciones, de siempre, pórtense bien, y que Dios los bendiga, a todos, hasta luego. y que Dios les da, y, Gracias.